Es hora de ilustrarnos, de informarnos, de actualizarnos con esta señorita que sabe mucho, sabe todo del Instituto San Juan Bautista y las carreras de Universidad Siglo XXI. Bella Guadalupe, bello mediodía, te saluda alguien que no es bello. Los bellos son los demás acá. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buen día, buen mediodía. Hola, Rubén. Buenos días, buenos días para todos. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, agosto es mes de inscripciones, pero, o de comienzo de carrera. Inscripciones ya están abiertas. Exacto. Bueno, nosotros como ya en varias oportunidades hemos hablado con ustedes, tenemos cuatro inscripciones en el año, de las cuales, bueno, las dos primeras inscripciones ya pasaron, que fueron las de marzo y de mayo. Como las estaciones, digo. Exacto. Y bueno, y ahora estamos inscribiendo para lo que es el inicio en el segundo semestre, que inicia en agosto, ¿sí? Sí. Estamos teniendo las mismas carreras, o sea, tenemos más de 50 carreras, tanto de grado como de pregrado. Más de 50. Pará, pará, pará. Más de 50 carreras. Más de 50 carreras. Esto hay que destacarlo, esto hay que remarcarlo, porque, así que vos, yo tengo un negocio, un polirubros amigo, que uno lo difunde diciendo, si no sabés dónde ir, anda ahí. Digo, si no sabés qué hacer con tu vida, porque querés hacer algo y no estás decidido, anda al San Juan Bautista. Si en 50 carreras, con las facilidades, déjame que lo diga yo, con las facilidades que dan ustedes, con seis cuotas, con tarjetas, con carreras a distancia, con que te permiten el horario y todo, si no lo encontrás ahí, dedícate a otra cosa, anda a juntar maíz, porque ya no es lo tuyo estudiar, ¿no? Claro, sí, bueno, y aparte varios rubros, digamos, relacionados que tenemos en las carreras, tenemos algunas relacionadas con salud, que son lo que es, por ejemplo, terapia ocupacional, gerontología o lo que es administración en servicios de salud, pero después también tenemos lo que es relacionado a empresas, a lo que es, por ejemplo, lo que es martillero, que es una de las más solicitadas, lo que es abogacía, que son las tradicionales, contador, recursos humanos, o sea, hay una amplia oferta que tenemos para que puedan iniciar una carrera acá, en nada, en dos pasos, en Chascomú. Sí, pero que además, como decís vos, a dos pasos, pero que además permite utilizar al máximo la virtualidad, ¿no? Exacto, sí, y al ser un modelo flexible, sí, que es totalmente virtual, el alumno elige día y horario para rendir, para cursar y demás, así que, en ese sentido, el alumno puede venir y rendir a Canchascomús, o también, de hecho, también puede rendirlo desde su domicilio, así que puede trabajar tranquilamente, y bueno, en su horario de trabajo, si se les da un tiempo, también lo pueden hacer en ese mismo horario, o sea que no hay excusa, digamos, en ese sentido, para poder cursar una carrera. Bueno, y concretamente, ¿en agosto se renuevan las inscripciones de todas las carreras, Guadalupe? Sí, bueno, nosotros ya tenemos abiertas las inscripciones, de hecho, ahora actualmente hay un 20% de descuento de promoción, y también hay descuentos por pago en efectivo, o tarjetas de crédito en un pago, también hay muchas tarjetas que tienen seis cuotas sin interés, o sea que se financia lo que es todo el cuatrimestre, hasta en seis cuotas se puede hacer, entonces, nada, la idea es que nos consulten en el caso que les interese alguna de las carreras, o quieran ver todas las carreras que tenemos disponibles, y ahí yo les paso lo que es precios en lo que es aranceles, modalidades de cursado y demás, para que puedan ir viendo y abarajando todas las opciones que tenemos. Bueno, decime, ¿en qué horarios y qué días pueden consultar telefónicamente toda la región? Sabés que cubrimos una amplia zona geográfica, y seguramente hay gente que quiere consultar desde algún lugar, ¿qué días, en qué horario puede hacerlo? Bien, bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, a la mañana de 9 a 12 y media, y a la tarde de 17 a 20.30, y los sábados por la mañana de 9 a 12, ¿sí? Nos pueden encontrar, bueno, lo que es acá en el CAU, en el Centro de Apoyo Universitario, en Calle Libres del Sur 228, también nos pueden buscar en Instagram o en Facebook, como Instituto San Juan Bautista Cautas Común, y también nos pueden escribir o llamar por teléfono al 2241-67-3984. Repetilo. 2241-67-3984. Bueno, estoy viendo cómo sale la emisión por los Facebook nuestros y todo, está saliendo mejor que por acá en vivo. Bueno, Guada, ¿y cómo está siendo el año en general para el San Juan Bautista? Bien, bien, por suerte ahí vamos, pero bueno, nada, siempre pensando en positivo. Siempre pensando en positivo, en una época dura, ¿eh? Exacto. Bueno, Guada, en cualquier momento volvemos a charlar, dale saludos a todo el equipo ahí, empezando por el gran jefe Marcos, y felicitaciones por este gran trabajo que hacen ustedes, por la constancia, por el profesionalismo, por el mejorar año tras año, por darle cada vez más posibilidades y mejores chances de acceder a una carrera, a un título, a una salida laboral, a tanta gente de toda la región. Realmente esto va mucho más allá de una relación comercial y de amistad que tenemos mutuamente con ustedes. Me parece que, como hombre de medios, tengo la obligación de destacar esta larga trayectoria y cada año mejor servicio del Instituto San Juan Bautista. Así que los felicito porque sé que no todo es fácil, que no todo se encuentra, sino todo se construye, y ustedes saben mucho de eso, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Saludos a todos. Un besito. Otro para ustedes. Adiós. Guadalupe, el aseo del Instituto San Juan Bautista en Chascomús, pero que atiende toda la región con las carreras de universidad siglo XXI.